Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy Maura Perniego, para los que no me conocen, bienvenido a mi espacio. Les invito a los que aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban, compartan mi contenido, para que así ayuden a otras personas, mis hermanos. Entonces, hoy les estaré preparando un lamedo casero. Adivinen de qué se trata, mi gente hermosa. Mirenlo ahí, se trata de la hoja de la papaya. Sabemos que la papaya sirve para muchas cosas, le sirve el comer, no la papaya sirve para problemas digestivos, el cine. Pero en esta ocasión, yo le preparé una marcarilla, que es excelente, del extrato de papaya. Ahora yo le prepararé el remedio, porque la cosa tiene que limpiar por dentro, curar nuestro cuerpo por dentro, o mejorarlo, mi gente hermosa, porque esto es un conjunto. Entonces, esto es, aquí tengo la hoja, ya están limpias, totalmente desinfectadas, están cortadas, están listas para sacar el retrato de la hoja de papaya, el retrato de mi gente hermosa. Entonces, yo creo que aquí hay, cuatro hojas de papaya, mi gente hermosa. Entonces, vamos a sacar el retrato, el jugo, ahorita, en un momento. Esto es para muchísima enfermedad, mi gente hermosa. Tiene esta hoja, así como la ven, que pesábamos, que no podían tener, todos los nutrientes que no podían servir, para todo lo que sirven, mi gente. Tiene gente bonita, tiene vitamina B, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, tiene vitamina B3. Vitina B3, vitamina 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 A4. Tiene, hay que hacer un sinnúmero de propiedades, tiene mi gente. Solamente estoy mencionando una par. Entonces, en estudio realizado sobre la hoja de la papaya, Es excelente para detener el crecimiento de un afanto de tumores. Sabemos que una gente tiene tumor maligno. Entonces, no es más que el crecimiento de controlado de células marinas. Las células marinas se multiplican demasiado rápido. Para totalmente, podemos absolutamente debilitar nuestro sistema nervioso, mi gente. Entonces, esto lo que hace es, no es que la cura, pero todo lo ponemos en manos de este señor. Cada remedio, cada situación que vamos a hacer, lo ponemos en manos de este señor. Para que sea el señor que tome el control de toda mi gente hermosa. Entonces, sí podemos ser curados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, lo que hace es, detiene el crecimiento y fortalece nuestro sistema inmunológico. Son unos cuantos tipos de cáncer, como 10, cáncer de coyuterino, de entre otros, cáncer de hígado, de estómago. Ayuda con el derapropo, próstata también. O sea, con un sinnúmero puede ayudar a detener el crecimiento de esas células que crecen descontroladamente, mi gente hermosa. Entonces, vamos a... Es súper bueno, también esto es muy bueno, para la picadura del dengue. Sabemos que todavía tampoco existe una cura para el dengue. Más que combatirlo, el remedio castelo. Entonces, en estudios revisados también esto se ha comportado muy bien en el organismo. Tiene un muy bueno resultado a pacientes que están picados por el dengue, que sabemos que no tienen cura. Con el té de esta hoja, o el retrato a sí mismo, tienen para combatir la enfermedad. Estuve la plaqueta, mi gente hermosa. Porque cuando una persona lo pica el dengue, una cosa que se caracteriza es completamente bajar la plaqueta. Entonces, al bajar la plaqueta, ¿qué pasa? Nuestra vida se pone entonces en peligro, mi gente hermosa. Entonces, esto sube la plaqueta, para que nuestro sistema inmunológico esté alto, también lo sube para combatir el dengue. Es increíble. A veces tenemos tantas cosas, las tenemos para tantas remedios, que ni siquiera las sabemos, mi gente hermosa. Entonces, gracias a Dios, primeramente. Y después a la mamá naturaleza, por existir, gracias a Dios, y después a los remedios castellanos. Yo amo los remedios castellanos, mi gente hermosa. Entonces, ahorita yo les muestro cuando tomaste un ruido, yo no, este procedimiento de sacar el jugo, lo voy a cortar. Entonces, en dos presentaciones, tienen que sacarle, miren la hoja, esto. Tienen que dejarla, se quitarle esta parte a la hoja. Así. Y entonces después, porque esta parte no la vamos a utilizar para nada. Entonces, esta es lo que vamos a sacar, el trato de la hoja de papaya, mi gente. Entonces, quédense a ver el video al final, para que sepan bien, miren la instrucción. Entonces, miren, aquí tengo la hoja de papaya azteca, yo la puse a secar. Esto está desimpegado también, fue todo un procedimiento, mi gente hermosa. Entonces, lo que vamos a hacer con esta es, la vamos a circular así. Entonces, vamos a poner a, yo tengo un litro de agujero, mi gente hermosa, miren. Están casi todas, debaratadas. Entonces, lo que vamos a hacer con esta es, vamos a coger cinco cucharadas de hoja seca, de papaya. Y lo vamos a echar en el litro de agua que tenemos allá en el estufa ya. Está hirviendo, mi gente hermosa. Entonces, venimos y lo agregamos ahora, ya cuando estamos en el baratada. Entonces, miren ya como la puse, miren. Esto es excelente, después uno la cuela. Ven, mi gente, cómo quedó, miren. Y solo una vez, cuando están secas, o sea, son dos formas de... La estoy haciendo en la presentación, dos formas de uso. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora, yo voy a hacer, a sacar el, el extractor. Voy a sacar el jugo también, el extractor, el extractor. Y voy a poner esas hojas secas, cinco cucharadas, en un litro de agua, a hirvir. Entonces, regreso ahora, mi gente hermosa, para mostrarles. Hola, mi gente hermosa, mis amores. Ya preparé el té, mírenlo aquí. Miren cómo quedó el té de hoja de papaya, miren, mis amores hermosos. Mi corazón, miren cómo quedó, un litro. Tiene que poner a hirvir más de un litro, para que quede entonces un litro. Porque tiene que hirvir diez minutos, y reposar diez minutos. Entonces, mi gente hermosa, miren cómo te se te miren, qué concentrado. Cinco cucharadas de hoja de papaya seca, por un litro de agua. Y ese está hirvido, mi gente. Entonces, mis amores hermosos, aquí está el retrato. Miren el retrato de la hoja de papaya, mi gente. Eso fue lo que dio, las cuatro hojas. Pero hay, mis amores hermosos. Uno tiene que hacer cosas para estar vivo. Para controlar cualquier enfermedad que uno tenga. Porque esto, esto amarga. La mala noticia es esa. Esto amarga bastante, bastante. Pero, cuando queremos estar bien, mi gente, tengo que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un sobrefuerzo. Para estar bien. Y ponerle un mano del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Para todo estar bien con uno, mi gente hermosa. Entonces, esto lo tomamos es tres veces al día. Lo tomamos en la mañana, preferiblemente en la ayuna. Si lo aguanta su estómago, una tacita así. Lo tomamos en la tacita así. En la ayuna, tres veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche, mi gente. Esto es para las personas que están combatiendo el dengue por nueve días. Entonces, para las personas que tienen problemas de cáncer. Pero van a hacer un tratamiento. Si otan por hacer este. Que amarga un poco menos que el trato de la papaya. Entonces, si otan por este, es por quince días. Por quince días, tres veces al día, mi gente. Si un tratamiento para el cáncer. Si es que la persona está picada del dengue. Entonces, es nueve días. Tres veces al día. Al subir la placenta. Va a tener una mejoría bastante buena. Y va a mantener la defensa súper alta para combatir virus y bacteria. Esto combate hongos, virus, bacteria. Esto amarga tanto, mi gente. Que yo creo que el coronavirus. Se va desde que dentro de su muerte esté a nuestro organismo, mi gente buena. O sea que posiblemente combate también el coronavirus. Y la malaria también, mi gente hermosa. Entonces, vamos a tomarnos una tacita, mi gente hermosa. Me acompañan. Le recomiendo que no es tan sabroso al paladar. Pero hay que hacerlo, mi gente hermosa. Ay, mi gente, ya me bebié la tacita. Pero, lo recomiendo. Es buenísimo para muchas enfermedades. Pero, en el sabor no es tan bueno, no, mi gente hermosa. Pero, imagínense, esto es personas que van a combatir, lo van a hacer como tratamiento para el cáncer. También es por 15 días. Esto es 3 cucharadas al día. Una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Esta no es tacita. Esto es más fuerte. Es el hidrato. Entonces, esto solamente la persona va a usar una cucharada, mi gente. Pero, en este aquí hay 3 hojas. O sea que para el tratamiento, mi gente hermosa, va a tener que acabar con una matita. Entonces, quitarle casi toda la hoja para ese tratamiento. Pero, lo importante es que nos ayude bastante. Entonces, como ya les dije, la célula la detiene. Eso es buenísimo para eso. Tiene antioxidantes por toda su propiedad decorativa que tiene. Ayuda bastante. Todo el mundo sabemos que el cáncer es una enfermedad que es una enfermedad buena. Es una enfermedad muy difícil para la persona que la padece. Pero, para Dios, no hay nada imposiblemente hermosa. Entonces, esto es, ya le di 3 veces al día de una cucharada. Entonces, vamos a tomarnos un poco, mi gente. Pero, esta es peor todavía. Miren, una cucharada. Agua, agua. Esto amarga bastante, mi gente. Esto amarga increíblemente. Miren, hasta el otro le cambia a uno. Pero, todo lo que sea bien para la salud, es mejor así puro. Para la persona que tiene, que lo va a hacer como un tratamiento para el cáncer. Es mejor así, mi gente. Pero, si quieren agregarle un poquito de agua más. Para ver, se lo pueden pasar. Entonces. Bienvenidos, seamos. Entonces. Nada, mi gente hermosa. Compartan. Esto, que es muy bueno. Cualquier persona lo puede estar necesitando. Puede estar picado de rengo. Estar combatiendo enfermedades difíciles en este organismo. Entonces, nos vemos en otro próximo video, mis amores. Bye, bye. Un beso grande para ustedes.